Mi nombre es Omar Caballero, laboro en el área de reproceso. Yo estuve como tres años sin empleo y pues un amigo mío, vecino prácticamente, me dijo de que aquí en Dinán iban a abrir la empresa nuevamente la planta de cloro, pues a mi hija me abrió hasta demasiado el corazón, que digo yo tal vez porque él se le miraba la sinceridad conmigo, que me iba a conseguir trabajo. Pues me dice no te preocupes, dame tu currículo y yo se lo di, y todos tres meses ya Omar Caballero estaba trabajando en Corporación Dinán. Antes de entrar a Corporación Dinán pues era como se dice va una persona que no valía la pena, como se dice va, no valía nada y pues ahora que estoy en Dinán pues ya Omar Caballero en la colonia ya es una persona que es bien vista, que le miran los logros que ha obtenido por parte de la Corporación Dinán y ya más bien dicen Don Omar ahora no es aquel que no valía nada. Pues Dinán para mí significa pues mucho tanto para mí como para mi familia de que estoy muy agradecido con Dinán porque como vuelvo y lo repito todo lo que ha logrado obtenido es por parte de Dinán va y hasta mi familia y mi personalidad todo me siento muy agradecido con Dinán. ¡Yo soy Dinán!